El mundo está lleno de monstruos gigantes que tiempo atrás fueron dueños de la Tierra. De todos ellos, hay dos que son mucho más importantes y que abrieron una grieta en la era moderna. ¿O sos Team Godzilla o sos Team Kong? Con este video se tienen que terminar de decidir, por eso hoy, entre los resumos y demás, el universo cinematográfico de monstruos en orden cronológico. La cosa empieza en Kong, la isla de la calavera. Es la década del 70, y John Goodman y su ayudante le van a pedir al tipo de Zig Fidander que le dé permiso para hacer un viaje a una isla misteriosa. No, le dice el pelado. Por favor, le dice John Goodman. Bueno, me han convencido, le dice el pelado. Así le da permiso y John Goodman y su ayudante se van a la isla misteriosa junto a un montón de personajes secundarios y ellos son... Loki como el guía, la capitana Marvel como la fotógrafa, Samuel Jackson como el teniente coronel, el mayor Jack Jackman como la mano derecha de Samuel, un pelotón de soldados como los soldados de Samuel, muchos soldados más como los que van a ir muriendo a Pock y cuando creas que ya se murieron todos van a aparecer más. Y también van a morir. Dicen que vamos a la isla del gorila. Sí, por un gorila gigante. Ojalá fuéramos a la isla de los caramelos. ¿La isla de los caramelos? ¿Y qué hay ahí? Gorilas, pero no tan grandes. La cosa es que todo el grupete llega a la isla de la calavera y hacen lo que siempre hacen los yankees. ¡Bombardear la zona! Sí, la fiesta del bombardeo se corta al toque cuando aparece el rey de la isla, que es nada más ni nada menos ni nada más que King Kong. ¿Es el pináculo de su evolución? Ah, y él está re caliente, imaginate, le bombardearon la casa y los mata. Afortunadamente no murió ningún protagonista y parecía que habían muerto todos los milicos, pero no, hay más, siempre hay más. El que se quedó re enojado es Samuel Jackson porque el mono le mató a todos los soldados. Y otro que se quedó re caliente es Jack Jackman porque se quedó más perdido que Batada de Monja y se tendrá que valer por sí mismo para... Ah no, muere. Bueno, la cosa es que Samuel Jackson le dice a Juan Buen Tipo. Decime la verdad, no vinimos acá a investigar la isla, ¿no? No, le dice Juan, vinimos por otra cosa. Hace muchos años iba en un barco con amigos y un monstruo gigante nos mató a todos. Yo fui el único sobreviviente. Vine acá a investigar monstruos gigantes porque ellos fueron los dueños de la tierra en el pasado y si quieren volver a dominar, tenemos que estar listos. Entonces la mitad del grupo va a andar por ahí intentando salir de la isla y la otra mitad va a andar por ahí intentando matar al mono y ambos grupos van a ser víctimas de las gigantescas criaturas que habitan la isla de la calavera. Oh, shit. En el camino se cruzan con Mr. Zero Fan que está perdido en esa isla hace como 30 años. Él les dice que el malo de la isla no es King Kong. Él es bueno, el que defiende a los nativos del verdadero villano, este lagarto gigante. Entonces cuando aparece, solo King Kong podrá derrotarlo en la batalla final de la película. Pero antes les tengo que contar que murió Samuel Jackson porque no siguió el consejo de Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Die, you motherfucker. También muere este milico porque se quiso ser el héroe y no pudo. Y King Kong tiene buena onda con la capital a Marvel. Algo que siempre pasa en las películas de King Kong como bien pudieron ver en el video que hice de la evolución de King Kong. Y si no lo vieron, se los dejo ahí arriba. Ahora sí, la batallona final. No, no, para antes pegar una buena me guste a este video y una buena suscribida y una buena compartida y una buena comentada diciéndome si sos Team Godzilla o Team King Kong. Ahora sí, la batallona final. Los pocos que sobreviven salen de la isla y después se llevan a Loki y a la capitana Marvel a unas oficinas para mostrarles la gran revelación. Hay más monstruos gigantes. A la pelota. Entonces la cosa sigue en Godzilla, la del 2014. 1999, Japón. Walter White trabaja en una planta de energía nuclear con su esposa. Y si en una película hay una planta de energía nuclear, esta planta va a explotar. Y esta explota. Y Walter White tiene que ver como su mujer muere. 15 años después. El hijo de Walter White, que es Pietro, vive muy feliz en Estados Unidos con su esposa Wanda y son felices hasta que lo llaman por teléfono y le dicen Pietro, Walter White está acá en más del orto y se mete en las ruinas de la planta nuclear. Vení a buscarlo. Lo que pasa es que Walter se quedó a vivir en Japón con la esperanza de encontrar a su mujer viva. Pietro viaja para allá y lo ayuda a buscar y ahí se encuentran unos científicos investigando algo. Entre estos científicos está el doctor Ishiro y su ayudante, la doctora Vivian, que es la mina de la forma del agua. Bueno, cuestión que lo que están investigando ahí es un monstruo gigante que es nada más, ni nada menos, ni nada más que... Bueno, no, no es Godzilla, es muto. Un murciélago gigante que quiere encontrar una hembra para parearse. Ahí mata a mucha gente. Y también mata a Walter White. Adiós, Brian Crashton. Siempre te recordaremos por Breaking Bad. Jamás por esta película. ¿Cómo te desperdiciaron? You're goddamn right. La cosa es que muto va por ahí rompiendo todo y la gente no sabe qué hacer. Y eso hace que se despierte ahora sí el verdadero protagonista de la película. ¿Con un demonio? ¿Qué está pasando? ¿No se ve nada? Sí, está más oscuro que patada de monja y no se ve nada. Pero bueno, ahora va a aparecer. Ahora va a aparecer. Ahí va, apareció. Ahora comenzará la batalla. Bien. Pero, por supuesto, se va a tomar su tiempo. Igual acá no pelean. Para eso falta. En el medio hay un montón de conflictos con Pietro que quiere volver a la casa, con Wanda que está en el hospital, con Wanda que quiere dejar el hijo con otra señora. En fin. Ahora sí, la batalla final entre Godzilla y Mundo. ¡Por fin los dos pelearán con toda su fuerza! Es una super pelea. Está atrás de ti. ¡No! ¡No puede ser! Esto es lo peor que ha pasado. Sí, Godzilla pierde. No puede contra dos mutos. Afortunadamente, los militares generan una distracción y así Godzilla puede matar a un bicho estampándolo contra un edificio y matar al otro bicho de una forma espectacular. De esta manera, el mundo se salva, Pietro y Wanda se reencuentran, aunque al pedo porque no vuelven a aparecer en las próximas películas, y Godzilla se convierte en el salvador del planeta, algo no muy común en sus películas porque casi siempre es el malo. Como bien pudieron ver en el video que dice la evolución de Godzilla. Y si no lo vieron, se lo dejo ahí arriba. Entonces la cosa sigue y termina con Godzilla, el rey de los monstruos. Un par de años después de la película anterior, seguimos la historia de Vera Farmiga, una amiga que tiene un ex marido que se llama Mark Russell y una hija que es Eleven, la de Stranger Things. Y también tenían un hijo, pero el hijo murió en la pelea de Godzilla contra Mutu. Una historia durísima. Entonces Russell le dedicó su vida a querer matar a los monstruos y Vera y su hija a crear un aparato para controlarlo. Y lo consiguieron, lo crearon y lo van a probar con un monstruo nuevo, Mothra. Eh, no es gracioso, te puede contagiar miles de enfermedades milenarias, yo no me reiría. Seguiría el consejo de Jaime. Tendremos que ser sumamente cuidadosos todo el tiempo. La cosa es que justo ahí aparece Twin Lannister que es un ecoterrorista que quiere dejar liro a los monstruos para que siga el curso natural de la Tierra. Entonces se lleva el aparatito y secuestra a Vera y a Eleven. Entonces el mundo se divide en dos, los que quieren matar a los monstruos y los que quieren que vivan. De todas formas, poco importan los conflictos de los seres humanos cuando hay monstruos. Porque acá aparece el mejor monstruo de toda la franquicia, el gran Hidorah. Un bicho de tres cabezas que tira rayos por la boca y se regenera. ¿También puede flotar en el aire? Ah sí, y también vuela, hace todo Hidorah. Qué pena que Godzilla ya no huele como en otras películas. Pero Hidorah no es el único monstruo de la película porque también se despierta rogan. Entonces los militares deciden tirar una bomba y matar a todos los bichos, aunque eso signifique matar a Godzilla, el único bueno. Y la tiran nomás. Y Godzilla muere. Adiós Godzilla, siempre te recordaremos por la vez que bailaste. Lamentablemente es el único que muere. Los demás siguen vivos y rompen todo el mundo. Ah, y encima aparecen más monstruos que rompen todo. Un desastre, esto es un desastre, esto es más desastroso que patada de monja. Después de eso, hay como una hora y media de escenas de los humanos haciendo cosas que la verdad no se dan una idea de la cantidad de huevos que me chupan. Lo importante acá es que descubren que Godzilla vivo pero debilitado en el centro de la tierra o más o menos por ahí. La única forma de darle energía es con una bomba atómica y Donichiro se sacrifica para detonarla y revivir a Godzilla. Ahora sí, agarrate de tu cuñada Marcela porque Godzilla está más fuerte que nunca. Y está listo para tener la batalla más batalla y más final de la película. y una vez más no le puede ganar al bicho. entonces Vera se sacrifica para distraer a Ghidorah así Godzilla junta energía. Ay, que junta, sí, que junta energía porque se convierte en el Burning Godzilla. después se lo morfa de un bocado y pim pam pum chao el resto y todos los monstruos intimidados ante lo que acaban de ver se arrodillan ante Godzilla porque él es el rey de reyes. cero en una escena post-credit y todos lo vemos a Tui Lannister que consigue una cabeza de Hidora. ¿Usará esa cabeza para ser un clon de Godzilla y será ese clon el que pelea con King Kong? Y yo como mierda voy a saber. Eso lo veremos en Godzilla vs Kong la batalla más esperada por toda Latinoamérica unida. Si te gustó el video dale una me gusteada y una comentada y una suscribida y una comentada y una suscribida y una comentada y una suscribida y hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos chao, chao. Buenas noches.